Y listo, la gente de YouTube, hoy no hay cámara porque mi teléfono no quiso agarrar Pero bueno, continuamos con nuestra aventura Y si mal no recuerdo, en el episodio, no sé si recuerdo, es que agarramos ya los libros, todos los libros que teníamos Estamos ya bajando de peso, así que guay Y son las 8 de la mañana, así que vamos a comer algo Vamos a comer... Una sopa enlatada, yo creo ¿Prepadora? Bueno, no, unas patatas enlatadas mejor No puedo hacer nada con esto, ¿no? Nada, 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 nada Nada, 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 nada Uy, aún tengo hambre, chile enlatado, abrir, vale, abrimos uno Va, listo, hemos comido Habemos comido A ver, dejamos las latas aquí En el bote de basura de momento y después la vamos a tirar Y ahí vamos a hacer algo Vamos a... recuerdo Recuerdo bastante bien que nos habremos dejado en algún lugar hojas de papel Hoy lo que quiero hacer es terminar de una vez por todas De agarrar todos los libros O sea, ir literalmente a por todos los libros En plan tener la colección entera de libros en Project Sun Vault Así que Ahí está el chat Vale, ahí está el chat Ahora lo voy a bajar un poquito lo que viene siendo la mierda esta de brillo Y ya está Mis amigos quedan por aquí En plan, ¿habría dejado por aquí alguna hoja de papel que me sirva para poder anotar? ¿O me las habré llevado todas? ¿Por qué me he llevado todas las miresas de papel? Sí, podría que me las haya llevado a dejar de tirar el bote de basura lo más seguro Espero que el F no sea realmente lo que habrá hecho Mira que es el cuerno vacío Vale, háblate aquí Tu, 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 tu Creo que me va mejor de rendimiento Sin la cámara No te voy a engañar Creo que me va mucho mejor de rendimiento sin la cámara A ver, veamos esto A ver, veamos esto Vamos por partes como dijo Jack el destripador A ver, tenemos Vale, anotamos en el cuaderno Equipar, colocar, escribiéndote en el cuaderno Tenemos Vale, mecánica Completado Agricultura Completado Carpintería Completado Bueno, hace falta novato Hace falta novato Cocina, novatos Vale, cocina Completado Electricidad intermedia, novatos Vale, falta electricidad Electricidad Experto Experto No, sí, experto Me hace falta Novatos Intermedia Avanzada Vale, me hace falta Metalistería Completado Pesca Pesca Maestro Primeros auxilios Completo Primeros auxilios Completo Rebuscar Completo Y sastrería Y sastrería Completo ¿No? Sí Sastrería Sastre Sastre Sastrería Completo Y trampas Me hace falta Novato Intermedia Desarganchada Maestro Vale Entonces Tengo A ver Vamos a abrir esto Tengo Completo Estos Esto Me hace falta Maestros Mecánica Completo Metricidad Completo Maestros Completo 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 Me faltan unos juegos Libros Entonces Tampoco me faltan muchos Vale, tenemos que escribir Y vamos a ir a la biblioteca Nos vamos a ir a la librería Simplemente a por estos libros Bueno, a ver A por estos libros A ver, sí están ahí Pero que no creo Que estén ahí tampoco Voy a llevar Carne enlatada Guisantes enlatas Y voy a llevar También Lo que viene siendo Unerolatas Y ya está Tenemos nuestra palanca Tenemos nuestro cuaderno Tenemos lo que ocupamos Vamos a ir viendo el mapa Y vamos a ir a la biblioteca Otra vez Creo que ya estará llena de zombies Otra vez a ese sitio Supongo que no hace falta que riegue Porque pues está lloviendo Vale, antes de irnos Me gustaría ver esto de aquí En plan, ver Estas mierdas Me llevo esto Vale, bolsas de basura Para poder tener más Más rectores de agua Para, 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 para Antes me gustaría encontrar Un generador Aunque no, uno Me gustaría encontrar Dos generadores De hecho Porque necesitamos también Poner uno En la gasolinera Mira Mira Bien Más cofitas Vale Vale Zombies Vale Voy a abrir esto Nada más En plan Que lo ocupamos En su momento Vale Capitán novato Experto Y pesca maestro Y trampas Vale Vamos a poner esto Por aquí No sé si por aquí No hay algunas llaves De pura casualidad Vale Vale Nueve llaves Por algún sitio Mira Se te quita la versión La visión Sí Te acercan mucho Los zombies Casi Vámonos aquí Hoy no te va a durar Nada las ventanas Al igual que la puerta Pero cuando te digo Nada es nada Así que Bolsa de basura Me la llevo Me llevo la bolsa De basura Eso puede haber acabado Muy mal No te voy a engañar Pero desde el pudo La verdad Hay un hecho Muy estrecho Uy Ya reviene la puerta Al parecer Uy No sé lo que me quedé pensando En plan ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vale Es igual Si veo que no se puede Me voy ¿Sabes? En plan Tampoco es algo Que ocupe mucho O al menos No, no de momento Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Dime que puedo avanzar Y brindar la lata de comida No, no puedo hacer eso No, no puedo Vale Corre, 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 corre Y salimos para acá Vale Esto debe ser rápido, en teoría A ver, se hace intermedio, pesca intermedia Vale Nada, nada, vamos de aquí, no puedo hacer esto Es un suicidio y no lo voy a hacer Así que nada, cerramos esto Y nos vamos a ir a explorar otras zonas, alguna casa o algo por el estilo Nos sigamos explorando nuestras zonas cercanas y ya está No, hostia Bien, soy inteligente Venga, comete esto Oh mi, arpeón ya es esto Gracias por ignorar el golpe Pero gracias mucho por ignorar la parte Mira, ya arrepiaron la puerta de ahí, así que guay Eso significa que ya podemos entrar aquí en algún momento y agarrar cositas Acuérdense, tenemos la almadena, así que podemos hacerlo en cualquier momento ¡Gracias! ¡Los te실os! ¡Los te실os! ¡Los te실os! ¡Los te bladder! ¡Los te alabotas! Vale, entonces que haremos el día de hoy Voy a descargar los cultivos A ver si ya los puedo recoger Y también de paso voy a ver si Puedo recoger, bueno aquí hay un bote de basura Tengo un poco de bote de basura Vale Vente para acá Vale, tenemos suficientes tablones, bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agarramos un martillo y vamos a hacer otro de estos Otro reclutor de lluvia Martillo, equipar, primaria A ver, carpintería Vamos a ver si tengo de pura casualidad 8, pero no creo Ah pues si, mira si que tenía Vale, carpintería, que me hace falta clavos Ah, vale, clavitos Mobiliario Tracto, aquí está el de lluvia, aquí está Vale, vamos a ver si hay un bote de lluvia Vale, dejamos esto aquí. Bolsa de basura. Perfecto. Vale, pues ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos el día de hoy? Vale, vamos a ir a explorar. Por ahí. Vamos a ir a saquear y ya está. Me imagino que aún no podrá salir todo. Aún no saldrá el tema de los cultivos. Saldrá todavía bastante, unos cuantos días más. Ah, es que tengo miedo. Al fin o fallan en plan contaminado el fuego por el estilo. Porque el agua que les estoy aventando no es agua limpia, supuestamente. Yo diría que sí, pero bueno. Antes que nada, a ver, es con AL, ¿no? Si es con AL. Tenemos todas estas, vale, potenciadas. Lo que voy a hacer va a ser agarrar cositas que no voy a usar. Por ejemplo, esto lo voy a romper. Junto a la demás ropa. Así que... Agarramos esto. Sastería. Bueno, es esta fastería. Agricultura, metalistería, ingeniero, trampa, salud, pesca, cocina, carpintería. Ah, no hay como tal de sastería, vale. No, rasgar tela de los tres. Eh, pantalón de chandal. No puedo hacer nada con esto. Contigo sí. Rasgar tela de todo. Chaqueta de cuero. Bien. Ahora lo que haremos va a ser llevarnos esta tela sucia. Esto sucia. Esto está sucio. Otra tela limpia se queda aquí. Otra tela de vaqueros. Bueno, contigo no puedo hacerte nada, ¿no? No, contigo no puedo hacer nada. Eh, retales de esto. ¿Dónde está? Aquí. El hilo también aquí lo vamos a dejar. Y listo. Vamos a lavar esto. Pero me imagino que no puedo lavarlo con agua normal, así que... Vamos a lavarlo con esta. Verter en botella. No. Limpiar todo el cuero. Eh, aquí está. Limpiar otra vez. Limpiar todo lo que se pueda. Eh... Limpiar tela. Tela sucia. Muy bien. Me acabo de gastar... Acabo de hacer todo el agua. Llenar regadera vacía. Llenar... Aerosol vacía. Me imagino que el aerosol no se va a poder, en plan, con... No se va a poder... Eh... Echar a funcionar, ¿no? Le agarramos el agua contaminada. Y vamos para acá. Aunque está lloviendo. Al fin, esto va a funcionar. Mmm... Uno. Ocupamos, ocupamos, ocupamos. Tela y encendedor. Tela, 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 tela. Aquí está. Uno de estos. Y enfender fuego con tela sucia. Listo, ya está. Apagar. ¿Apagar? Apagar fuego. Limpiar tela. Eh... ¿Qué pasó con la regadera? ¿Dónde está? Aquí está. Limpiar tela. Ver tela en botella vacía. Y regadera con agua. Vale. ¿Qué sirve esto? Vamos a dejarla ya en su sitio. Dejéle a la otra regadera, ¿no? Bueno, da igual. Ahí vamos a dejarla. No me moleste que esté ahí. No te voy a mentir. Ahí está. Vamos a dejar esto aquí. La memoria acá la dejamos. Y ya está. Papá, papá, tengo sueño. Buah, lo del sueño me jode un poquito, pero bueno. Ya se le va a hacer. Es la perk que decidí usar. Cuero de tela. Vale, dejamos todo esto en su sitio. A ver, ratas, mechero. Mite para acá. Y vamos a llevarnos un poquito de carne enlatada. Atún enlatado. Y... ¿Esto qué más puedo hacer? No, vale. Le llevamos a esto. Vamos. Vamos a hacer guisantes. Los comemos. Y le acabamos la lata y dormimos. A ver que amanecemos una buena hora. Vamos a ir a rebuscar un poquito, yo creo. En plan, a subir los niveles de rebuscar. Vamos a ir por el bosque y a ver si encontramos algo interesante. Al fin, llegando a cierto nivel de rebuscar, podemos saber cuáles son las vallas que se pueden comer y cuáles son las vallas que no se pueden comer. Por mientras, vamos a ver la información de esta. Bien arreglada, floreciente. Perfecto. Ahora sí, háblate aquí. Llevo comida de sobra. Así que... Venga, a rebuscar. Les digo que sea una puta mierda, eh. Uy, aquí hay algo. Hombre, decígete, ¿dónde hay cosas? Vale, una piedra. Ya me cansé. ¿Dónde está esto? A ver. Bien, ramitas. Eh, hola. Ahí está. Me encanta porque no te aparecen en el suelo. Es en plan, o sea, no te aparecen en el suelo, te aparecen ahí solamente. Vamos a... Vamos a descansar. Vamos a ir a... Por acá. Vamos a recoger dos trozos de madera por mientras, en lo que se me quita el cansancio, en lo que se hace de día. Y aquí también de paso, pues mira, agarramos un poquito de cositas. Limpiamos por aquí, y agarramos cositas que nos habremos dejado. Un poquito de todo. Creo que no está mal hacer esto. También, aparte de que aquí tenemos también lo que viene siendo combustible para más tiempo para la fogata. Me llevo el tablón. El espejo no lo voy a ocupar. Restos de madera. Vale. Uy, ya me llevé. Uf, ya estaba lo que me puedo llevar. Vale. Mmm hmm. Para, 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 para. Tum, tum. dejamos aquí el tablón abrimos la tatun y vamos a dejar todo eso para acá añadir, todo, ¿no? ramita, sí, todo eso ah, coño, no lo voy a dejar en su sitio añadir el combustible y todo ya está pam, 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 pam vale, me encanta el lanche que puedo hacer ahora mismo, en plan, con la cantidad de pendejadas que tengo ahí la cantidad de lanche que me puedo hacer es brutal ahora mismo me encantaría hacerme lanche, no? porque se me hace un arma buenísimo y roto en el juego lo malo pesa lo suyo para, 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 para bueno, vamos a ir a todo esto pinta labios, no lo quiero ¡Suscríbete al canal! Bueno, mira, otro bolígrafo azul, perfecto Lo que no encontré es una goma de borra, ¿eh? Me haría falta eso, una borra para poder borrar Que me gustaría borrar algunas cosas Vale, dejamos los tablones por aquí Placa, placa Dejamos la bisagra ¿Dónde está el tema este de...? Vale, aquí no es Espera un momento Caja de clips Ah, sí, ahí va la caja de clips, sí es cierto Mmm, aquí dejamos el reloj Y el teléfono alámbrico 15 horas, madre mía, colega En plan de combustible ¿Cuándo tendremos de informaciones? 23 horas Magnífico Bueno, vamos de aquí Y ya es de día, así que... Venga, vamos a... Vamos a ir un poquito y ya... A explorar la zona A rebuscar Lo único modo es que no puedo ir en plan Como siempre, en plan Con el F4 y ese tipo de cosas Voy a quitar los guantes De hecho, eh... Porque no creo que se me rompan Venga No, dejar de usar Bueno, entonces lo puedes quitar directamente ¿Para qué? ¿Por aquí? Bien Ramitas Se me olvida Esta mierda Que si le picas por 4 Se quita esto Bien Tenemos bastante nivel de rebuscar Lo cual me gusta Lo único modo es que Tienes que pegar Pateos interesantes Para poder hacer todo esto También podemos... Recordemos que podemos pescar A base de lanchas, eh O sea, que también si queremos En algún momento Subir pesca Es hacernos una lancha Básicamente E irnos a pescar por ahí ¿Dónde está esto? Bien, unos altamontes Estos básicamente son... Es... Es comida para peces No es por otra cosa Simplemente comida para peces Y ya está Oye, por aquí hay algo Más ramitas De puta madre Tum, 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 tum Uy, que por aquí Una piedra, ¿no? Championes silvestres Bueno, no está mal Lo que me encantaría mucho Sería que Todo esto Se fuera para acá En la mochila Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Y aquí puede haber algo Mira, vallitas Al fin me dice... No, al fin no he desconocido todo esto Vale, esto como va de nivel... Vale, vamos por ahí, subiendo Llegamos a nivel 4 y después dediquémonos a pescar un poco Uy, me fue en el puto búho Uy, ¿qué hay por aquí? Ok, hay algo... Aquí está Y hay otra cosa por ahí, de hecho Mira, aquí comita Perfecto Estamos empezando a encontrar plantas medicinales Lo cual está bien, de vez en cuando Una rama, bueno No me dan experiencia por recogerlo Así me dan experiencia por recogerlo Tun, 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 turun, tun A ver, no lo ponemos aquí Lo ponemos acá directamente No me gusta eso, pero bueno A ver si después no cambian el sistema de pesca, ¿sabes? En plan, y que pescas de alguna forma distinta Uy, una rama Vaya desconocida fresca Llegamos para aquí al laguito Lo cual es que estoy viendo que aquí se le haya algo En plan, un tipo, una mini casita o algo por el estilo Para venir a pescar Pero te digo yo que también que no creo que... Aquí que no vienen zombies en el bosque O sea, no es muy normal que vengan Habilita el modo Habilita el modo Habilita el modo No sé que tiene deshabilitado Más ramitas Venga, abrimos Y comemos Uy, cofitas por aquí Otra rama Toma ya Lutazo Aquí detrás, ¿qué hay? Por aquí Puerro silvestre Esto es nuevo Silvestre Fresco Pero no sé para qué sirve Vamos con el tema del peso Vale, estamos bajando De peso, así que guay Estamos con el 91 Nos retiraron unos 10 kilos Para poder estar otra vez A un buen peso Vale, habilitamos esto otra vez ¿Cómo que se habilita? Fue de un tiempo Vale, falta que fuera de traducción al español Porque mi inglés no da para más Aquí hay algo Hay dos cofitas, de hecho Uh, bien Subimos de nivel Eh, bien Pam, pam, pam Vale Pam, pam, pam Oye, aquí veo los FPS Por error Yo me encanta porque me marca más FPS Ahorita no Ahorita sí me marca más FPS De lo que me marca Steam De vez en cuando Ahorita no lo ocupamos Eh, ya me he hecho cuatro pintos A mis matados, eh La tontería Ok, por aquí Eh, ¿cómo tocará la tabacía aquí? Ahora que lo pienso Está en medio del bosque Está descontaminando Como siempre Um, pam, pam ¿Para que hay algo? Más vallas Perfecto Desconocidas Así que no sabemos Si nos pueden hacer daño ¿No? La verdad es que Hay un nivel En plan Siempre Siempre pensemos Que son desconocidas Y ya está A ver ¿Algún libro Que te ayude a saber eso? Me imagino que no Podríamos saber Ver esto Eh, vallas silvestres Información Recursos de aprendizaje Mmm Vale Recetas Guía del Boraria Bueno, no te dice Que hace Yo creo que has melido todo Me faltaría Nomás de unos cuantos Y ya estaríamos También VHS Cumpleaños 8K0 Vale Ah, interesante Continuamos Está habilitado ¿No? Esto me imagino Sí está habilitado Aquí hay algo ¿Qué hay por aquí? De hecho hay dos Como es aquí, ¿no? No, no, hay una Mmm, vale Ramitas El miguel Este camino Aparte de la nada Lo más seguro Uy, aquí hay algo Podemos ir por ahí En plan Ah, pues me podemos Hacer esto De hecho Un poquito más cómodo No te voy a engañar Uy Aquí hay algo ¿Dónde hay una mochila El senderismo? Tum, 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 tum Tum Turu, tum, tum Tum Tengo comida ya en el inventario Creo que no tengo comida en el inventario Turu, tum, tum Turu, tum Turu, tum Que hay algo Vale Una rama Bueno No está mal, supongo Ah, no Dos ramas Toma ya Una rama No, no, no Dos ramas ¿Más para acá? Uy ¿Aquí qué hay? ¿Qué nivel no somos ya? Nos falta bastante Estuvimos relativamente lento Pero bueno Obviamente no es nada comparado Como al viejo sistema Que básicamente era Quedarse quieto en un sitio ¿Sabes? Y ponerte a rebuscar Y ya está Un tronco Bueno Debo echar tronco Bueno, no lo quiero Y te dan experiencia también Por desecharlo Así que pues guay A ver Por aquí Bueno Un poquito más por acá Otro tronco Toma ya De fechar No lo quiero Ahí te deben darte la oportunidad De dejarlo ahí tirado ¿Sabes? Como que tienen puntos de experiencia Pero bueno Ah, tomé un zombie Venga al suelo Y al suelo Algo interesante Bueno Ropa y pendejada No, obviamente Esto no lo quiero Vale, el chiquito me lo puedo llevar Me lo puedo llevar esto Y de ahí me puedo llevar Todo esto Yo estoy pensando en el día Son pendejadas En plan de Es cósmica de gastaría Así que No viene mal Llevárnoslo Y vale Vamos a dormir ¿Dónde estamos? De hecho No, estamos por aquí En plan Estamos bastante lejos Vale Tres zombies Puedo contra ellos Hola Muy buenas ¿Cómo estamos? Uno menos Hostia Uf Un rasguño solamente Y en la puta mano Me dieron dos mordidas Uy Vale Me voy corriendo A tratarme de herida Dije Adiós Game over He llegado por muerto No te voy a mentir Es un pequeño rasguño Las probabilidades De infectarme Son muy leves Pero están ahí Es lo que me da miedo Ahí están Las probabilidades De que me pueda infectar A ver Venimos para acá Nos ponemos Una tirita Obviamente Vamos a llevar varias Y Vamos a Dejar por acá Cositas A ver Añadir combustible Añadir ramitas Todas las ramitas Vale Ahora vamos a dejar Los palos estos Que no los ocupo ¿Por qué voy a pescar? Puede No soy seguro No soy seguro No fue el tema De pesca Como me lo trate Esto En plan Que tan bueno Sea el tema De pesca Aquí O sea El tema De comida De pescar En plan Que tanto Me beneficia Pescar Realmente Yo tendría que ver Cómo hacer La caña Y pescar ¿No? Pesca ¿Qué ocupamos Con la caña Y pescar? Ocupamos Palo De madera Y sedal Vale O si no Palo de madera Y dos Y dos de estos Sí Un clip O clavo Pues ya sabemos Que vamos a hacer ¿No? Vamos a ponernos Primero que nada La H De gel Que de hecho Ya se me infectó Esto Otra tirita Y venga Suimos de nivel Deja de ir Que suimos de nivel Unos auxilios Bien Nos curamos Más rápido Supuestamente Digo supuestamente Porque realmente No sé Si me curé Más rápido Vale Dejamos El saltamontes Aquí Para Para cambiar Los síntomas De madres alimentarias Vale Tengo que dejar aquí Porque de momento Puede ser Es algo Como Médico De cierta manera Vale Esto Lo dejo Cuando tú Te pones Ya los guantes Y vemos Que no es buena idea Quitárnoslo Y a ver El champiñón Y fiesta Lo vamos a dejar En un sitio Obviamente Donde sirvan Ah mira Ya se pudrieron Que rápido Tenemos esto Por acá Ya comimos Así que Bueno Vamos a dejar Los reloj Por acá Supongo Que es En este ¿No? Si en este Rasgártela De todo Rasgártela Por favor Gracias Cerras Y vamos a dormir Y nuevamente Esto se va a Volver a ensuciar Si No voy a estar Despierto Efectivamente Se me va a infectar Dejame ver Se ha infectado Ah no No Si Si está infectado Vale Nos ponemos Desinfectante Suidas de alcohol Tirita Y ahora Continuamos con nuestra vida Yo pensé En plan ¿Dónde podemos ir? Que sea interesante El luteo En plan Que sea interesante Que valga la pena Están en las casas Pero Interesante No diría que fueran Podríamos ir A A A un astocity Yo también te digo En plan Sería interesante ir Voy a buscar El mapa De De estos dos lados Supongo que tengo El de mapa de Tengo mapa de Riverside Consultar mapa No No Consultar Esto es Riverside Ohio Vale Este ni siquiera es A donde yo tengo que ir ¿No? Riverside Este en otro Riverside Es Esto de por acá Si Esto es Riverside Realmente no voy Hasta allá Ojalá tuviese el mapa De este sitio Pero no sé Donde está Me gusta ir Más que nada Por el tema Porque sé que aquí Hay un supermercado Pero no sé En qué puta parte Exactamente Pues eso es Donde venir para acá A ver si Lutear Estos dos sitios Que es de comida Lo que yo quiero es Almacenar comida Almacenar latas Es lo que yo quiero Más que nada Vamos a ver Que ocupamos Para hacer un cuchillo De piedra A ver Supervivencia Lanza Cuchillo de piedra Ocupamos Rama Piedra afilada Y tela sucia Vale Vamos a ver unos cuantos De estos Vamos a llevarnos Eso de tela Imagino que me bastará Y me sobrará Carne de lata La abrimos Y comemos Información Como la salud Vale Estamos bajando De peso Cambia Recoger Moño Y rizado Hacer coleta Vale ¿Cuántas piedras Tenemos de estas? Tenemos Vale Las podemos hacer Hacer cuchillo Hacer martillo Hacer lanza Ah pues mira Tampoco ocupamos Tanto a esto Mira Podemos hacer Directamente Con una piedra afilada Pues vale Me sirve Hacemos para acá De hecho Se rompen las piedras afiladas Si se rompían Las piedras afiladas Hacer férula Hacer martillo Vale Lo otro que es por un poquito Ah pero yo no quería hacer Bueno si me lanzan Me los voy a equipar como armas Armas principales A partir de ahora La lanza Así que venga Ponte esto En la espalda Vamos a dejar aquí Lo que viene siendo La porra esta Bueno la porra La planca No es una porra Es una palanca Y si la dejas en tu caja Mucho que mejor Vale Gata vacía Vamos a hacer ahora El tema de esto Era con Un clip Así que Abrimos esto Caja de clips Abrir caja de clips ¿Con que era? A ver Era con Era eso Y Y Y Y Pesca Palo Corder Bueno que aquí tenemos Corder Si tengo uno de Corder Añadir Añadir a Corder Lleno Añadir a Corder Bueno vamos a llevarnos A esto limitario Yo creo Añadimos Añadimos Tampoco tengo mucho Corder O sea Supongo que con esto Alcanzará Y con esto Alcanzará Ah pues No No me alcanza Creo Vale me llevo Uno de estos Entonces Vamos a hacer esto Para acá Uno de Cuchillo Cuchillo de piedra Un machete Vamos a llevarnos Un cuchillo De carnicero Creo que lo ocupe mucho Te voy a mentir Vale Cuchillo 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 De carnicero Tomar uno Clip Y uno de clip Uno de clip O clavo Uno de esto Pero de madera Vale Y hacemos nuestra caña De pescar Hacer Hola Son los palos Palo de madera Vale Hay que usar palos De madera Me equivoqué Apesar con la rama No da igual ¿Cómo son los palos? Muy sencillo Con una sierra Y Y poca cosa más No ocupamos una sierra Ahora Vale Sierra de jardín Y hacemos palos Hacer mortero Podemos hacer un mortero De hecho Hacer palos de madera Hacer uno Vale Hacemos también un mortero Y ahora si Dejamos la sierra En su sitio Hacemos Se fue el tramo Paraben Puedo faltar los paraben También si es cierto Hacemos uno de estos Y hacemos Tramo paraben Una más una Yo creo De momento Una más una Voy a dejar aquí Los palos tirados En el suelo El cordel Se va a su sitio De hecho Vamos a guardarlo Con el otro Los clips Se vienen Para acá Me llevo El saltamontes Crudo Me llevo Jucarachas Crudas Esto Fue mejor Que lo coloque En un sitio Coloca el tramo Lo voy a poner Abajo Mortero y maja Vamos a ponerlo Por acá Es medicina Es para el uso De medicina Artesanal Así que ahí Lo dejamos Esto lo dejamos Aquí Llevo mi alcohol Tengo mi Hiebre de latas Vale Vamos a dejar Esta cosa Para acá Llevo Cinco Lanzas En la mochila Acoplar En la espalda Vale No lo quiero Acoplar En la espalda Ya está Hace daño Y toda la cosa Vamos a llevarnos El tema De Clips Que esto creo que lo usamos Para reparar Y vamos a llevarnos También Algún gusano Por aquí Y vamos a pescar Vamos a darle pescar Mejor dicho Vale Todo esto Para acá Vamos a llevarnos Comida Para el viaje Me hice en lata Me llevo dos Y unos guisantes En lata Me voy a llevar Bueno Unos palitos En la niña Yo creo Vamos a ir A la mitad De esto Llevanos de aquí Colocamos la trama Para aves Y Vale Hay que tener esto En el inventario Se me ha olvidado Añadir sebo Un gusano Y nos de aquí Podemos usar perfectamente La lancha Como caña de pescar Uy Está sucio El vendaje Tirita Bien Vale ¿Estamos yendo? Vale Un poquito más Para acá Sé que no Un zombie Y en la botella Y en la botella de agua Y lavar Ah ¿Puedo lavar todo eso? Es cierto Me he olvidado de eso Por completo Vale Vamos a lavarnos Entonces Lavar toda la ropa Pan Listo Lavarnos con nosotros mismos Vamos a ver Obviamente no Vale Investigar zona No Vamos a Comer una de estas Vale Vale Comemos Y ahora sí Vamos a pescar Main inventory Mochila de senderismo Anda Un saltamontes Mira un pez Qué bien Hostia No me lo puedo creer No me mordió No me mordió De puro milagro Vale Es como bastantes personas De aquí Vale Hay que hacer por aquí algo Hay que Hay que hacer como una pequeña casa No te voy a engañar Hay que hacer como una pequeña casa Para poder venir aquí A pescar a gusto Así que Va a ser nuestro fin de poquito O va a ser eso Hacer una casa aquí Entonces vamos a ver Vamos a intentar De reparar nuestra ropa Porque obviamente La dañaron Escuché el perfecto crack De que algo rompió Vente para acá Vente para acá Joder Qué susto En plan Dije en plan No puede ser Me he salvado ya de dos Y a mí me he salvado de dos Vale Me pongo el cañón De pescar aquí Vamos a dejar Mira que a mí me rompió Hostia Me rompió la chaqueta de cuero El mamonazo No se puede reparar Por casualidad ¿No? Creo que no Atrapamos algo aquí Se escuchó Se escuchó ahorita Vale Tenemos Pescados crudos Vamos a dejarlos En la zona de Alimentación Aquí Sí, sí Vamos contigo No te preocupes Dejamos los antidepresivos En algún sitio Grata vacía Dejamos acá Y vamos a dejar también Un H Y nos vamos para allá Atrás de árboles Y hacer un muro de troncos Y poner después Una puerta Vale Unos sin antes A ver ¿Puedo reparar esto ya? A examinar Vale No me deja Vamos Tener Tener esto aquí Tener esto aquí Retales de tierra Con eso me bastará Vale Ya está Esto no va aquí Esto va acá Tampoco va aquí Va acá Esto va acá Quita el remedio Defensa de rasguño Defensa de todos los remedios Pero no puedo poner No puedo poner esto ¿No? En plan No, no puedo hacer esto Pues da igual Está reparado ¿No? Pues ya está Vamos ahora A examinar esto No se puede hacer nada Chaleco de policía Examinar Agujero No se puede reparar Y ser de cuello alto Examinar Examinamos Vale Dejamos esto aquí Y dejamos esto acá Y vamos a comer Pero vamos a comer bien Vamos a hacer un pedazo de sopa Maravilloso Vale Tengo esto Las lanchas Vamos a dejar las lanchas Dejamos también los clips En su lugar Porque de momento No los voy a ocupar Lo voy a llevar La sierra Porque así lo voy a ocupar Aquí hay una venda Vale Me llevo Esta mierda Me llevo Cinco de esto Una lona ¿Ocupamos para hacer El tema este? No me aparece ¿No? No me aparece aquí Vamos a ver Supervivientes Ocupamos para hacer esto Tienda de campaña Está acá Dos palos Vale Tenemos eso Para 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 Vente para acá A ver ¿Dónde está esto? La sierra El jardín Ocupamos Un pomo Un pomo ¿No? Como nada más para cerrar la puerta Según recuerdo Un pomo Y Bisagras ¿Dónde están las bisagras? Como dos bisagras ¿No? Uno Dos bisagras ¿Dónde está mi teléfono? Creo que lo escuché Ahorita sonar Ah, Jesús Sí, está No, no Es bueno Más tiempo que no la veía conectada Vale Creo que tengo todo lo que ocupo De momento Vamos para acá Agarramos Un hacha Ya viene esto ¿Qué coño? Agarramos los dos hachas El destornillador no va aquí Va Acá En el primero Me llevo Un martillo Ya tengo las armas Vale Tengo todo esto Vamos a liberar El pájaro este Bien Pájaro fresco Bien Elimina Quien sabe que cosa Con Quien sabe que cosa Puedo despellejar Un pájaro con esto Vale Agarramos uno de estos Y es hora de Despellejar cositas A ver Botella vacía Bueno Ahí traeríamos eso Despellejar pájaro Y ahora si cortamos filete Y esto es lo que puedo hacer contigo ¿No? Vale Vamos a dejar El cuchillo Aquí Guau Pesa mucho esto ¿No? Y vamos a agarrar Una olla Eh ¿Dónde está la puta olla? Ahí está la puta olla Vale Pesa mucho esto Demasiado de hecho Creo yo Pescado crudo Pesa un kilo y cacho Estamos conmigo ¿Por qué pesa tanto esto? Se lo entiende ¿Por qué llevo tanto peso encima? Ah Será por la línea de campaña Aparte Que pesara los suyos Y tres kilos ¿Ya ves? Ala Ya está Vamos a llenar esto De agua Botella Hoya Hacemos Ahora sí Hoya contaminada Preparamos Estofado ¿No? No Sopa Porque el estofado Tiene que comer caliente La sopa no tanto Vale Vamos a añadir Con casa al azar Vale Añadimos Pasta Añadimos Pescado Otro más De pescado Añadimos sal Como condimento Otro pescado ¿Y cómo va esto De pescado? A ver Vale Mucha infelicidad Infelicidad Por quien sabe Cuanto Vale Entonces vamos a dejar De meterle pescado Y vamos a Meter Esto en su sitio Que habíamos dicho Que era Aquí arribita Me quedan cuatro filetes Así que no está mal Uy Ahí también falto Toma Mete esto Ahí Tengo que dejar La venta En su sitio Tengo que prender esto Me gustaría Poderlo prender Finifida De Tener que usar Un mechero Vamos a usar Un palo Para prenderlo Digo Se puede usar Un palo ¿No? Ah no Simplemente se puede añadir Como combustible Pues vale No me sirve Entonces Supongo que nos Tienen unos zapatos ¿No? Para prender el fuego Tela sucia Ahora sí Añadir combustible No Encender fuego Eso no tiene agua Ya ¿Verdad? Eso no tiene ya agua Hacer el cuatro cuenco Y así dejamos aquí La olla Y tenemos Cuatro cuencos Perfecto Bien Nuestra primera comida Y ahora sí A dormir Vamos a dormir Creo que es una buena hora Para dormir No te voy a engañar Creo No estoy seguro Vale Son las cuatro De la mañana Para 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 Eh ¿Cómo puedo parecer ahora una hoguera? Ahora que lo pienso Porque me gustó Una hoguera ¿A dónde voy? O sea En donde voy a estar Tengo una hoguera Preparar hoguera Necesitamos Tablones Tres tablones Y un libro A una sábana A una tela sucia Vale Tela sucia Será ¿Cómo está esto? Tres tablones Fabricar morteros Hacer palos Caja Trampa Conseguir hoguera Uy Espérate Conseguir hoguera Vente para Vente para acá Vente para acá Y vente para acá Para 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 ¿Cómo va el tema de esto? Estamos bajando de peso todavía Así que de puta madre Llenar esto Y nos vamos de aquí Ahí llevo todo conmigo Llevo todo conmigo Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué piensas tanto en mi mescoza? No entiendo Te lo digo en serio Y te sabes Si encuentro ya una Ah Me pesó un vergazo La mierda esta ¿Sabes? El 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 abril No sé Que pesara tanto ¿Sabes que no me traje? No me traje Eh Rectales de 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 mierda esta ¿Cómo voy a Ahí no tengo espacio? Voy a romper Voy a primero A romper los troncos Y ya después me traeré Los retales de tierra Vale Ahora Pintalamos árboles Ojo Que te he escuchado Colega Vamos a pegar un grito Y si viene algún otro zombie Vale A mí no tengo otro zombie O ya está Atrás de árboles Vení para acá Bien Vale Si colocamos Una hoguera Yo creo que por aquí Colocamos Eh Uy ¿Cómo puedo colocar esto? Así está Desempaquear Vale Colocamos Montar tienda de campaña Aquí yo creo Y mira Con los zombies Que matamos aquí Vamos a A robarles La ropa Vamos a robarlo Vamos a tomar su ropa Nada más Vestir Vale Esto me lo llevo Porque no le puedo hacer Nada más Rasgártela Por favor ¿Dónde está el otro zombie? Maté a otro zombie Por aquí Ah está para acá Venga Venga Resgártela Placa 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 Hacemos carpintería Mulo de troncos ¿Puedo pasar por aquí? Sí Puede pasar por aquí Vale Madre mía Otra vez hacer todo esto ¿Sabes? ¿Qué tiempos aquellos Cuando no En plan ¿Cuánto tiempo Nos aventamos Haciendo nuestra base En ese entonces? Creo que tal Como una hora Algo por el estilo Cerramos lo suyo Esta vez va a ser chiquitita Te digo también En plan No es como la otra monstruosidad Que nos aventamos la otra vez Que es un pedazo de monstruo Lo que hicimos en ese entonces En plan Todo eso rodearlo De muro de troncos En plan Tuve bastante suerte Que no hubieran zombies Porque podían haber venido Perfectamente A jodernos Y no vinieron Vente para acá Perfecto Ahora sí Vamos de aquí También tengo que llevar Una silla Para poderme sentar Y descansar ahí Yo creo que no voy a poder Descargar esto Ah, pues sí que pude Toma ya La adrenalina Vamos a comer nuestra sopa Ah, vale No puedo No puedo comer O sea, no le puedo dar De esos dos hornos Al mismo tiempo ¿De qué cuánto nos llena esto? Nos llena Con 14% de comida No puedo que está mal Oye, para acá No, acá ¿Puedo ver que hay cojas Ahora que lo pienso? Para mí está encargado Pero bueno Vamos a dormir, ¿no? Venga, dormimos Hay que llevarnos retales De tela ¿De tela? ¿Mientras está lloviendo, no? Bueno, dime que me levanto a las 4 Bueno, me levanto a las 2.40 de la mañana Me llevo Todo esto Todo lo que pueda Básicamente Quienes precisamente poco Eh Come Uy, ya no está fresco Eh, ya le molestó comer esto A esta persona Me imagino que El pescado tampoco ya estará fresco Ah, no Sí que está fresco Madre mía 19, colega Información Floreciente Bien regada Bueno Vamos a esperar aquí un rato A que se pase La noche Sientas en el suelo Para que no se canse al menos Pa, 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 pa Ya, con esta Es una buena hora del día esta Vamos a dejar de hecho Eso También estoy olvidando Y vamos de aquí Tuve que dejar esto en su sitio De hecho vamos a ver una cosa Ya que estamos aquí Puerta Vamos, vale Vamos a dejar esto En el primero, ¿no? Me imagino Y así Vamos de aquí Vamos a comer un poquito De maíz enlatado Pa, 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 pam Vámonos A ver, voy a esta zona Tenemos cerca el lago este Que no es que viene mal tener un laguito cerca Prácticamente es agua infinita Y una buena cantidad de comida también A largo plazo Dos, tres, cuatro ¿Sabes que no me traje? No me traje La silla Me voy a traer una silla ¿Aquí puedo descansar por casualidad? Desmontar tienda, no puedo descansar Vale, tres troncos Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, haremos esto por aquí porque cerraremos Yo no creo que sea algo tan grande Quiero que sea chiquitito Ya está en plan, que me dé lo suficiente para poder sobrevivir Luego haremos una copia de estas exacta En otros sitios Vale, vamos a ponerlo uno más para acá Por si las dudas Pero no quiero que se queme la casa Esto se puede quemar En plan, se puede propagar el fuego Y ese tipo de mierda Vamos a carpintería Muro de troncos Para acá Luego aquí también podemos poner una caja Y traernos algunas cosas En plan, al final quiero ir hasta la casa a cocinar Algo por el estilo Me quiero quedar aquí un tiempo En plan, traernos en plan Ollas O cosas para cocinar Es a lo que me refiero Placa, placa, placa Y vamos a dejarla ahí de espacio para la puerta 1, 2, 3, 4 Llenar botella No ¿Dónde está? A carpintería, coño Placa, placa, placa Placa, placa Me acuerdo que tenía un mod Que decía que los zombies fueran combustible Para las Para las cosas estas Para las Lo voy a hacer algún día Para las Joder, colega Las hogueras 1, 2, 3 Vale 8, 12 troncos más Y ya estaría esto 1, 2, 3 acá. ¡Uah! Tres troncos. Carpintería, pared, muro de troncos. A ver, podría crear una silla aquí, ¿sabes? De manera artificial. Vale, creo que tengo los troncos suficientes para hacer lo que quiero. Un, dos, tres. No, no lo creo. Un, dos, tres. Vamos a tener que crear un árbol más y ya estaría todo esto. Luego vamos a agarrar las ramitas y las vamos a poner acá adentro en la hoguera. Tronco. Ah, cerramento. No sé siquiera me alcanza para poner una puta puerto, en plan. Nos vamos a tratar el árbol. Ya está. Ah, cerramos todo esto. Ah, cerramos todo esto. y ya cerramos todo esto. Y tapa alimentario. Y ahora sí, carpintería, puerta, oh, me da un disparo. Y ahora sí, puerta de madera. carpintería. Ahora sí, hacemos aquí una cajita. Y vamos a hacer... Bueno, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Vaya, está acá de madera. Estantes. No, quiero hacer ahora lo que viene siendo un... una silla. Dos, tres, cuatro. Carpintería. Solo de madera. Mobiliario. Sí, madera. Uno más. Cogemos uno más. Y ahora sí que tenemos... Tenemos una barrita, mobiliario, estantes, estantería. Reconector de lluvia, silla de madera. Ala, ya está. Hacha para acá. Y ahora vamos a recolectar rama, espíritu pa' de mierda. Para ponerle a todas a lo que era. Digo, no creo que confinemos mucho aquí, pero... Pues, qué mejor que tener un poquito al menos. Aunque sea un poquito. Ahora también si queremos en un futuro aquí podemos traernos nuestras mierdas de jardinería, ¿sabes? Y no plantar como tal aquí. Pero, eh... Podríamos. Pam, pam, pam. Vale, ahora sí. Enfender fuego, no añadir combustible. Añadir todas las ramas. Vale, ahora sí. Añadir combustible, todas las ramitas. Y, a ver, información del fuego. Dura 23 horas. Bien. Tratarles de reenciender el fuego, vale. Eso ya no me interesa. Vale. Y ya estaría todo esto. Podemos comer un poquito de espagueti si quisiéramos. Comemos. Y ahora sí, vamos a... a dormir aquí. Así que vamos a descansar aquí. Descansamos de manera normal, así que no hay penalizador, pero tampoco descansamos más rápido. Y nuestras habilidades de esto aumentan un poquito. Ya no hace falta... De hecho, ya no me hace falta subir más el tema este de... De... No me hace falta ya subir el tema de carpintería. O sea, que ya estoy en el nivel más alto que a mí me interesa estar, realmente. Podríamos pescar un poco si tuviese la lancha. Creo que la tengo, ¿no? Sí, sí, ya tengo algo. Podríamos pescar un poquito. O lavarnos completamente, de hecho. Venga, nos lavamos. Y pescamos con la lancha. Me inventaron senderismo. Vale, vámonos de aquí. Oye, pescar con la lancha es menos efectivo que pescar con una caña de verdad, pero bueno. Atravamos peces y atravamos peces y aparte atravamos también zapatos. Así que, pues mire. Pam, 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 pam. Bueno, ya nos vemos en este episodio y en este directo nos vemos ya otra minibase. Que no está mal. Vamos a dejar aquí otra vez los zapatos. Dejamos los clefetines en su sitio. Restares de tierra en su sitio. Todo esto a su sitio. El hacha para acá. El martillo para acá. Silla de jardín. Cierra de jardín. Mechero. Bueno, mechero. Me voy a quedar. Y vamos a ver esto. Filete crudo. Ya está crudo. O sea, estas cosas se echan para de muy rápido. Si no, tenemos un refrigerador funcionando. Entonces vamos a empezar a cocinar un poquito. A ver dónde está mi olla. Antes de nada, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar el abril atrás en su sitio. Agarramos una olla. La llenamos de agua y a cocinar. Y ahora vamos a agarrarnos. A poner a hacer surcos. Porque encontramos un poquito de... De peces. Digo, de peces de gusano. Vale, me hace falta... Me hace falta... Esto. Vamos a usar un rata de tierra sucio. Pa, pa, pa. Y después de quedarme aquí a vivir realmente en plan... O sea, creo que yo soy completamente... Completamente independiente del mundo exterior. Mi rutina podría ser perfectamente... Uy. No sé por qué prendí eso, pero bueno. Llenar... Olla. Llenar olla. Uy. Llenar olla. Llenar olla. Y ahora sí. Vamos a cocinar. A ver. Botella vacía. Olla. Sopa. Ahí está. Sopa de estofado. Pilete de estofado. Leñamos sal como condimento. Y ya estaría todo esto. Vamos a dejarlo para acá. No alimenta mucho, pero bueno. Cocinándose. 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 Y ahora sí. Apagamos esto. Apagamos esto. Puede que lo cambie de lugar. Ah, no. No lo puedo cambiar de lugar. Porque si lo cambie de lugar se va a repetir esto. No podemos hacer nada con esto. Ahí vamos a viajar. Tiene 27 horas. Tiene bastante tiempo. Para que se eche perder. Para que se acabe eso. Vamos a poner nuestra botella de agua. Llenar la botella vacía. Llenar la botella vacía. Mira, llambre 24. Me imagino que si lo hacemos en cuencos de 4 va a ser como muy poquito, ¿no? Lo que nos voy a dejar de comida. 6 por cada cuento. Pues mira. No está mal. Podría ser peor. Vale. Vamos otra vez a hacer más comida, ¿no? Vamos. Podemos hacer, de hecho, una sopa de la bologna. Una sopita. Voy por el cuchillo. Bueno, dicho que hay cuchillo, ¿no? Si mal no recuerdo. Aquí debe haber un cuchillo. Así que vamos a cortar filetes. Y vamos a preparar sopa de algo de esto. A la sopa le ponen... Ah, no puedo hacer nada con esto. Ah, coño. Vale, en plan, la pones ahí y ya está, ¿no? Ya, puedes confinar y eso. Perfecto. Ah, pues no funciona como yo pensaba. No te voy a engañar. Pensaba que funcionaba diferente. El sistema. Encender fuego. Imagino que... Ahora la tendremos que... Me imagino que se podrá echar a... No echar a perder, pero me imagino que la carra caliente. Ese tipo de cosas, ¿no? Vamos por mientras a llenar la olla. Para tener un poquito ya todo esto hecho. Y vamos a empezar a meterle pendejaditas a la olla. Vamos a meterle condimento. Primero que nada, es una sopa de pescado de este tipo. Vale, sopa. Sal como condimento. Añadimos más de esto. Yo creo que un 4 vale, ¿no? Alimento una puta mierda, creo. No alcanzo a ver bien. Se alimenta una puta mierda, al parecer. Venga, vamos a meterle uno de 10. Obviamente ya no le gusta tanto la idea, pero bueno. No se tiene que gustar a ti. Me tiene que gustar a mí, así que... Me la pela completamente, si te gusta o no. Dejamos esto por aquí... Y dejamos... Esto acá. Son tres filetitos lo que nos sobra de eso. ¿Qué hacemos por mientras? ¿Vamos a dormir? ¿Estoy cansado? Lo único que nos podemos hacer ahora es lutear. Lo único problema de esto es que... Como que lo más divertido para mí es cuando... No tienes un sitio seguro. Y como tengo un sitio seguro... Y hay tantas cosas que salen en el juego que dicen en plan... ¿Qué puedo hacer ahora? Podríamos tratar de subir electrónica. Podríamos tratar de subir electrónica también, es cierto. Podríamos por ahí a matar zombies, ese tipo de mierdas. Yo no voy a pelear de noche. En plan... Lo siento mucho, pero yo no tengo pensado pelear de noche. Vente para acá. 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 Todo eso intento lo hago para poder conseguir gusanos. Y poder tener un... Y poder tener lo que viene siendo una zona... Y poder tener gusanos. Y poder ponerme en la trompa de... De esto... De los pájaros. Placa, 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 placa. Me encanta como... Al hacer este esfuerzo físico en el juego... En plan que ocasiona que sudes demasiado. ¿Cuánto llegamos? Apenas 8. Vete un poco la mierda. Vente para acá. Quiero tener 50. Vale, vamos a dormir. ¿Qué tenemos que hacer? Podríamos ir a lutear. Vamos a lutear, yo creo. Después de echarnos a dormir hoy. Vamos a dormir. Quiero implementarme una buena hora. Vamos a lutear las casas que hemos luteado antes. Vamos a recoger la comida podrida. Porque ya tenemos un uso para ella. De hecho, en las compostas. Así que... Venga, vamos a dejar los gusanos en su sitio. Vamos a dejar... Esta olla en su sitio también. Que debe ser... Con la comida... Esta. Podría que de hecho... Le haga una caja para... Para la mierda esta por aquí. Llevamos con nosotros una lanza. Llevamos... Dos de cuenco. Llevamos un mechero que no lo ocupo. Vente para acá. Vente para acá. Y ya estaría. Vamos a... A lutar un poquito de comida. A buscar comida, mejor dicho. Podría ir y ese tipo de cosas. Vente, empezamos por las zonas que conocemos. Que ya sabemos que estamos. Bueno, me imagino que aquí no. Me imagino que aquí habré agarrado toda la comida que tengo. Y la habré... Me la habré llevado. Uy. Un momento. Algo vibró. Ah, fue el teléfono. Ah, tú no estabas cargando. No estabas cargando. Joder. Bueno, me quedé sin... Es que sí puede ver el chat, pero bueno. Es como si alguien me estuviera viendo. Venga, al suelo. Y muerto. Alá, muy buenas. ¿Cómo estamos? Tenemos que recoger tema de... En plan... A lo mejor pendejeras que nunca nos habíamos llevado. Por ejemplo, revistas. O más así. Tenemos que recoger ese tipo de cosas. Ah, está ahí. En el baño. Anda al suelo, colega. Bata médica. Llave de casa. Ya que estamos aquí, vamos a llenar la botella de agua. Yo imagino que aquí me habré llevado todo. O al menos la mayoría de las cosas. Vale, libros. Electrónica para novatos, obviamente, ¿no? Mascarilla de gas. Guantes quirúrgicos. Y ya está. Este lo peto. Que es como una cosa bastante de los médicos, ¿no? Hoja de papel. Revista. Me la llevo. Ahorita voy a tener ya todo en plan. Todo lo que vea me lo voy a llevar ya a la base. La Marta, por ejemplo, la Marta también la puedo llevar. Porque se está pudriendo. Entonces me sirve como composta. Vale, reloj. Libro. Ahí me dejé algo aquí, ¿no? Sí, me dejé esto. Pantalones, panties de rejilla. Panties de rejilla, ¿qué es hecho? Pondón pequeño, ¿qué es esto? Estado de aislamiento. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, no fue que sepa, pero me lo puse. Pam, pam. Colonia, toalla y espejo. Nada que me interese. Me imagino que habría agarrado toda la comida, ¿no? De ese sitio. Tiene pinta de eso, que me había llevado toda la comida. Oh, mira, cucarachas. Perfecto. Para pescar. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, adiós. Oh, no. Vale, camiseta. Para, pam, pam. Tu, 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 tu. Bienvenidos para acá. Botellas vacías. Latas de cerveza me las llevo. Lo pedí llevar a los cigarros, porque los cigarros creo que después nos van a salir como como algún tipo de... Algún tipo de... ¿Cómo se dice esto? De, 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 de... Ah, para... Algo para los cultivos, si mal no recuerdo. Pero creo que te diste cómo se llama eso, exactamente. Olla con agua. Pues mira, me la llevo porque tiene agua. Y es una olla, así que... No está mal llevárnosla. La carne picada, te... Me la llevo. Yo le he cambiado el nombre, carne picada. Ah, por aquí. Zapatos. Revista electrónica. Ya he leído, ya he leído. Vale. Periódico. No, categoría. Ahí está, me lo llevo. Mira cómo va a entrar a este cuadro, tienes que pasar por un baño. Es maravilloso, no te voy a mentir. Vale, tengo hambre. Nos comemos nuestra última... Última copa de estas. Nada, por aquí. Bueno, periódicos. Eh... ¿Hola? Ah, coño. Vale, tengo más de uno. Taza blanca vacía, no sirve para hacer café. Así que... Vente para acá. Vente para acá. Abre latas. Bueno, 89. Estamos bajando ya de peso. Más o menos rápido. ¿Qué hay por aquí? Mando de TV me lo llevo. Esto es electrónica, básicamente. Después no me va a salir para hacer las trampas que yo quiero hacer en un futuro. Al final, siempre estamos en la zona donde ya hemos estado antes, eh. También puede llevar la ropa y ese tipo de cosas. Y entrar a subir esa estrería. No sé qué tanto nos serviría, en plan, subir esa estrería y ese tipo de cosas. En plan, ¿en qué nos beneficia subir esa estrería? En plan, ¿la ropa nos hará más protección la ropa que usemos? ¿O algo así por el estilo? ¿O no? Es una pregunta que me hago en plan... ¿No sirve para algo o no sirve para nada? Vale, salvo un podrido. La ollana me la llevo. El cuchillo para pan. Pues mira. Es un arma, así que... Las armas nunca vienen de mal. Olla. Taza roja. Vale. Pintalabios. También la red me la podría llevar. Y por podría, me refiero a que me la voy a llevar. Uy, lo vi. Espera un momento. Venga, apliquemos la nuestra. ¡Hala! Muerto, colega. Libros de electricidad intermedia. No lo ocupo. Zapatos elegantes. No hay interesantes. VHS, estás muerto. No recuerdo si me faltaba para expertos. No creo que me faltaba para maestros. Solo por el estilo. Bueno, necesito el poder, ¿no? Ahora que lo pienso. Bueno, ahorita vamos a regresar a la base dentro de nada. La recogeré ya por ahí, ¿eh? Salsa de soya. Condimento. Mayonesa podrida. Bien. Comida podrida. Es lo que yo vine a buscar, básicamente. Pam, 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 pam. Salami podrido. Melocotón podrido. Jamón podrido. El cazador. Revistas. Venga, yo te la última. Más libros. Meta la historia ya leído. Vale, vamos de aquí. Vamos a la base. Vamos a la base. Tum, 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 tum. Ramón podrido Lima podrida Melocotón Mayonesa podrida Para pagar Todo lo podrido para acá Vale Tum, 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 tum Dejamos también la olla aquí Dejamos también esto aquí Que es un condimento La miel también La mantequilla también Y el azúcar Vale, y además es comida Básicamente Lata de cerveza Botellas vacías Vino tinto La taza vacía aquí Y, 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 y Bueno, el helado aquí va No puedo hacer otra cosa con él También va esto aquí Bueno, te lo puedes comer Vamos a dejar las revistas en su sitio Pa, 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 pam Revistas Revistas Libro Y vamos a dejar también Más de esto Cuando ya estamos teniendo una buena cantidad de libros y de revistas Pendejadas así, ¿sabes? En plan, para no aburrirlos con el futuro Pan, 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 pan Esto ya son VHS Dejamos aquí el lápiz ¿Dónde está el lápiz? Electrónica, electrónica y electrónica Placa, placa Vamos a dejar una llave de tubos Vamos a llevarnos Una Un destornillador Para podernos ya ponernos a A desmantelar objetos Objetos de De otro tipo Vamos al cuchillo para pan Desmantelar objetos Electrónicos No me salía la palabra Venga, voy a llevar el cuaderno vacío Vamos a ver qué me faltaba Escribir nota en el cuaderno Transforma maestro Escribirte de experto Creo que había esto El de experto Me siento inseguro ahora Si lo habré visto A ver Desmontar Nada, por aquí Metalistería Electrónica No espero que me dé nada Entonces voy a mentir Nada útil Bueno, tampoco es como que me esperara algo Metalistería Nada por aquí para desmantelar Ahora hay una tele Así que vamos a por ella Aquí hay un reloj No puedo desmantelar la luz En plan de Voy a desmantelar el El paquete este de luz Puede que desmantelar el Telefonito Ahí está prendiendo Perfecto Vale, nada interesante Esto es de Esta listería Vale Electrónica Lamparada de luz Bien, me dejó mierda Me dejó algo, creo Sí, cheterra electrónica Vale, ocupo Maestro Maestro Y experto Vale, todo lo que vea de experto Maestro Hay que echarle un ojito Placa, placa Bien, cheterra electrónica Esto también nos sirve para El tema de Cuando tengamos un generador Que el generador se puede echar a perder Con el tiempo Soplete Soplete Vale Nada, por aquí Entonces, ¿no? Nada, por aquí Nada, por acá Para desmantelar Y subimos mucho el tema Esta Me imagino que no subimos nada, ¿no? Solo esto electrónico Ah, pues mira Me imagino que es por las teles Que según recuerdo Las teles Era lo que más te daba Desmontar Soplete Soplete Madre mía No hay nada por aquí No me imagino No, vámonos de aquí Dejabú Aqui tenemos esta cosa La televisión Agricultura Para maestro No es trampa maestra Vamos a borrar los que no ocupamos Esto borrado Vale, se escribió completado Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Pesca para expertos Pesca maestra, vale, no Un momento, déjenme encuentro Antes de continuar Hola, ¿cuánto pasa? Antes de continuar, quiero ponerme el chat de Twitch Es igual, es que nada Vamos a parar el teléfono mejor A ver Nada de esto me sirve No me dio nada Intermedio Intermedio Vale, nada por aquí Desmantelamos esto Que me dio Oh, mira Copitos para llevarme a la casa Etra electrónica Vale, sartén Tenazas Tacita Ratón podrido Me sirve Y... Bueno, jabón Me lo puedo llevar Yo no lo uso ¿Sabes? En plan Debería de usarlo Para al menos Darle el uso Que el juego le dio, ¿no? Que básicamente Invierte más rápido Pero tampoco Le veo tan necesario ¿Sabes? En plan Me da mucha pereza Vale, ¿qué es esto? Coincín al arroz Vale, esto estoy echado A perder ya Cuenco de cereales Fresco Madre mía O ya con agua Vale, eso se ha podrido Es que no me interesa A veces me interesa La comida Orgánica Podrida Y ya está Cepillos Una tirita Ok, por acá Una revista Desmontamos esto No obtuvimos nada La técnica Para novatos Vale, eso no lo ocupo Falda Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto también Y también los clips Café de arroz Podrido Me imagino Un cuchillo De pan Pero mira Un arma es un arma Y también estoy luteando Cualquier cosa En plan Un poquito De lutear Por lutear A veces me da un botón En el Que En el En el Mierda esta ¿Cómo se dice? A veces me da un botón En el ¿Cómo se dice esto? En plan De aspecto rápido En plan de ¿Quieres agarrar todo rápido? Pues pica la Q Por ejemplo Estaría guay Eso Venga Desmontamos Esto ahora Desmontar Lámpara Su Ahí Es un gasto De ruido Colega Tu di que si Vale Jaguar Me lo llevo Líquido Líquido Limpiador A ver si me lo voy a llevar Porque al parecer Como que puede servir De algo Puede No digo que lo haga Puede que sirva De algo Electricidad para expertos Ahí está mi libro Vale No faltaría Pesca Y trampas Para maestros Y estaría todo Venga Venga Desmontamos Televisión Desmontamos Televisión Desmontamos Uy No puedo hacer Ah El micrón No es electrónico En serio Eso es que me sorprende Un poquito No te voy a engañar Bueno Vamos a la casa De que estamos ¿No? Vamos a sacar La bombona Y me la llevo Para desmontar ¿Esto ocupo algo? No sé ¿Qué le puedo desmontar? Me la puedo llevar A la casa Si quisiera Pero no quiero Alá Vale Arriba Colega Una bombilla Ah cabrón Cuando agarré una bombilla Hola Muy buenas Tengo que dejar Más comida Podrida Calabacín Podrido Carne Podrido Comida Cocinada Podrida Placa A ver Pollo Podrido Hasta acá Y el acerefo También Y el jabón Listo Vamos a dejar La bombona En su sitio Que es la que me está Pensando más Y la que está Haciendo daño Así que Venga Aquí está Me da la histería Toma Otra bombona De gas Que te diviertas Colega Ya tenemos Tres bombonas ¿Eh? Con la tontería A ver Electrónica Te dejamos La bombilla Esta Te dejamos También Esto Y esto Y ahora Te fui a todo Vamos a dejar La cosa Del agua Por acá De hecho Debería De estarme Haciendo esto Ahora que lo pienso Antes de que se eche perder Mañana Mañana Vamos a cocinar Para 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 Tu 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 Si tengo El control No puedo Avanchar Esto es nuevo Para mi Antes si pudiese Avanchar Con el control ¿No? Placa 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 Carpintería Para novatos Y esto Vengan para acá No va aquí Donde va acá Si Ahí va Vale Extrañamente En el desierto En el desierto Del pabellón De quien sabe Que cosa Esto lo guardamos Para acá Bueno esto no va aquí Esto va acá entonces Eh Vale Vamos a dejarlo Aquí Placa 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 Y esto Lo dejamos Acá Tu 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 Guisantes Enlatados Comida De perro Esto va Aquí Cuchillo Cuchillo Para Pal Lo dejamos Para acá Y el lápiz Pues 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 el lápiz Aquí No No Donde era el lápiz Aquí Ahí era el lápiz Y así A dormir Vamos a ver El tema De sobrepeso Vale Aún lo tenemos Habilidades Vale Electrónica Aquí vamos a subir Electrónica Vale Vamos a profinar Ahora Vamos a llevarnos La olla Bueno Vamos a agarrar El mechero Vamos a agarrarnos Siempre un mechero En el inventario Yo creo Vamos a ponerlo En favoritos Y nunca lo vamos a perder Ya a partir de ahora Vamos a agarrar Una tela sucia Y vamos A agarrar Esto Vale Ahí está crudo Y Encender fuego De nuevo ¿Por qué no me llena esto? Por lo menos creo que no me llena Podemos hacer la sopa esta, ¿no? No me dejan, pero tengo que hacerlo Directamente acá Vale, taza con agua Olla con esto, a ver Vamos a hacer, preparar olla para pasta Preparar pasta para pastel Preparar masa para pan, tortitas, ítem Verter en Botella con agua, cuenco vacío Preparar sopa, pescado al azar Pescado al azar Pescado al azar Y sal como condimento Me la puedo comer así, sabes, perfectamente De la sucia Y ahora sí, encendemos fuego otra vez Vale, verter en cuatro Madre mía Vamos a verter en cuarto A ver cuánto nos va a alimentar cada uno de estos Nos va a alimentar a dos Vete un poco a la mierda Vale Vamos a dejar aquí la comida Tengo la olla Vamos a dejar los cuatro cuencos Y vamos otra vez a lutear un poquito para allá Vamos, vamos, vamos a Antes de lutear vamos a sacarle Vamos a Desmontar varias cofitas A ver Electrónica Va a ser uno Aferto a los que pueda Y listo, electrónica subida Vamos a ver un temporizador casero El cuaderno te voy a mentir, no me interesa hacer Vale, tenemos Pilitas y pendejadas Uy Pilas y pendejadas Ah, tenemos también las lámparas No las puedo desmontar aquí Sí que puedo, mira, ¿ves? A ver Vente para acá Desmontar Esto no lo puedo desmontar, en serio No, no puedo desmontarlo Buah, qué mierda Putas cajas Papel de aluminio Lo dejamos por acá Y estaríamos a bajar Porque ahí abajo tengo cofitas Que recoger Creo Recordar Que tengo cofas que recoger Vale, vamos a Desmontar la tele Que hay por aquí, ¿no? Vale, no ha habido nada La radio La radio La desmontamos Dame todo eso Estará podrido No más no poder Luego lo subiremos Luego lo subiremos También te digo Uy, ¿puedo desmontar? Te recuerdo si hizo la electrónica O si era también el tema de A ver, desmontar No, es soplete Vale La verdad es que voy a poner una puerta Algún día O sea, cuando me acuerde Que tengo que poner ahí una puerta La voy a poner Vale, todo es comida Que va para otro sitio Supuestamente eso me va a generar Más gusanos No está Vamos a ver si Como están todas De hecho Vale, estás bien Estás bien Enfermedad, sí Vale, este está enfermo No se le puedo hacer nada Está muerta Y es por ahí Porque es bueno separarlas Porque se pueden enfermar Vale Agricultura, ¿no? Antifugíncina Insecticida Vale No hay nada para Plan prevención de enfermedades ¿No? Perfecto Vamos a Tratar el problema Creo que tiene Enfermedad Sí Enfermedad Sí, bueno A ver lo que significa Vale, ¿donde llevo comida? Pero bueno, da igual Vamos de aquí Vamos de aquí A seguir explorando Las cámaras de por allá Valo en cómic Vale, un cómic Me imagino que no habrá En plan Ah, pues mira Me imagino que no habrá Mucha comida Porque Cuando fue el primer sitio En el que estuve Me habré comido la mayoría Pero No, no Sí que hay comida Vanga negra Boxer de seda Una televisión Que obviamente Vamos a desmontar Dicho ¿Cuánto? ¿Qué nivel? Soy nivel 1 Apenas No, sí O sea Por ver si realmente Fue nivel 1 Vale Desmontamos Tele Desmontamos Alá ¿Qué crees que ibas a hacerme? Ah, interesante, ¿no? Voy a desmontar Objeto Nada, por aquí Ya para vehículos Sin leer Toma ya Me llevo esto Y no No, no No, no Mierda leída Así que Por mí bien Son conocimientos nuevos Para mí Bien Mantequilla Pero ¿Dónde la voy a usar? Me imagino O sea, no sé No he visto ninguna respuesta Que llegue a la mantequilla ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue lo con mantequilla? ¿El pescado? ¿Cómo fue lo con mantequilla? ¿Cómo fue lo con mantequilla? Chaqueta chandal No me interesa Agricultura intermedia Plato Rodillo Guisantes podridos Carne vacuna podrida Vale Primero su auxilio Y su auxilio para novato Nada de eso Ocupo Porque si dijera uno maestro Pues checaría Pero como uno dice maestro Me checo Sé directamente Que no las ocupo Aquí no entramos En su momento Porque dijimos Aquí Se ve muy peligroso En plan Aquí se ve que Si le abrimos o algo Van a ver Los zombies ¿Qué hay aquí? Hay una olla Imagino que Podrida Manopla Para horno Vale Pepinillo Mira Voy a comer Pepinillo A comer Vale Todo eso Para acá Oye Sopa Podrida Vale Me la llevo Tiene Alarma ajustada Vale Ajustada la alarma Apagamos Apagamos ¿Por qué zombies? Para ello Unos cuentos Hola Muy buenas ¿Cómo estamos? Vamos Este va de atrás Un poquito Venga Muertos Billetera Pamplina Reloj ¿Ya puedo? No, no puedo Collar de quien sabe que Calcetines Vale Cofitas que no me interesan Hay otro más Hombre Qué feo Hay otro más Hay tres más Venga Muerto Reloj Digital Que me llevo Una mochila Escolar Que no tiene nada Dentro Seguramente Vale Y entramos De momento tranquilo Así que bien ¿Qué habrá aquí adentro? Ningún objeto Trampas para novatos Para... Oh Primero Para maestro ¿Será eso? ¿Ocupo? Creo que no Pero vamos a chequear como quiera Pero vamos a chequear como quiera Bombilla Para acá Cuerno vacío Escribir Nota Ocupamos Vale Esto ya lo tengo También También rebuscar completo Vale Vale Es trampas Y pesca Filete podrido Bien Oye Sopa fresca Ah Mira A mí me la puedo comer Pues ya está Me la llevo Jodías Que es sorprendente ¿No? Que te puedes comer eso Y listo Te acabas aquí Ah Sí Vamos de aquí Vamos de aquí A ver Vamos a dejar Pongo que nada Esta es La costa Alimentario Principal Que es Básicamente El salón Podrido A ver Ahora sí Vamos a dejar Todo esto Col Podrida Quizantes Podridos Manzana Podrida Podrida Bien Ahora dejemos Los libros Vale Aquí dejamos Esto Y el cómic Y el bolígrafo Vamos a desmontar Esto De hecho VHS El conserje Creo que Como videoporno En el 3 De acá ¿No? No pues ¿Dónde está? En el 3 De ahí Vale Vamos a dejar Eh Bueno Las comidas Estas Unos Dejamos Aquí La mantequilla Ah Ya me la quede Porque mañana La voy a cocinar Temprano Dejamos aquí Lo electrónico Lo electrónico Lo más jodido de subir También en plan Creo que lo único sencillo De subir en este juego Es Rebuscar Bueno, antes fue la Antes fue la rebuscar Y Carpintería Y ya está Creo que es lo más sencillo Que es subir en este juego Y además es bastante jodido Metalistería es jodido Porque tienes que hacer Pues Pendejadas por ahí ¿Sabes? Y aparte De que ya solamente Depende de Hacer las pendejadas También depende de los Si tienes un soplete Pero tienes un soplete Si tienes tal cosa O sea, si tienes gas Para poder continuar Haciendo Esas pendejadas En plan Es difícil subir Las habilidades En este juego Mecánica Un poquito más de lo mismo Bueno, cofinante También puede ser Bueno Puedes ser sencillo Si te gusta estar Media hora En plan Si te gusta estar cofinando Cada rato Pues sí Es sencillo subir Vamos a agarrar Los cuatro cuencos Como siempre ¿Dónde están mis cuatro cuencos? Pam, 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 pam Pam, pam Cuatro cuencos Ah, tengo uno Tengo uno de más Pero en cuatro cuencos No Vamos a cofinarlo Encender fuego Con retales Ya está Apagamos Y preparamos En cuatro cuencos En cuatro cuencos En cuatro cuencos De hoy Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar un poquito Porque Bueno, tengo un chingo De sueño Porque me desvelé ayer Haciendo tarea Y de hecho Todo el fin de semana Voy a desvelar Haciendo tarea Así que va a ser Un fin de semana Bastante aburrido Hasta cierto punto Porque la tarea La tarea es un poquito Interesante Que tengo que hacer Pero Es un poquito aburrido Así que Nada Voy a dejar por aquí El directo Y nos vemos En el siguiente directo ¿Cuándo va a ser? No lo sé Creo que el lunes Ya estaría haciendo directos Otra vez Todos los días Pero va a ser De la traducción De Idol Manager Así que Project Zombie Puede que lo aparemos Un momento Por bastante tiempo De hecho Pero bueno Eso es de irme Chao Chao